Hola, soy Gladys. Aunque lo parezca, no soy Santi Rodríguez. Me llamo Gladys, soy ecuatoriana, tengo 45 años y estoy buscando trabajo. Como resulta que muchas veces cuando voy a una entrevista de trabajo, noto que me descartan por mi aspecto, mi origen y mi edad, he pensado que si tengo el aspecto de Santi Rodríguez, es posible que me escuchen. Aunque parezca raro, ahora que sé que tengo tu atención, me gustaría pedirte una oportunidad. Tengo mucha experiencia, formación profesional y ganas de trabajar. Lo mismo te está dando la risa porque resulta gracioso ver a Santi Rodríguez con mi voz, ¿verdad? Pues esto en realidad no tiene ninguna gracia, porque como Gladys hay muchas personas que encuentran muchísimas dificultades para acceder al mercado laboral y que por sus características personales tienen muchas dificultades para encontrar un puesto de trabajo, sin que tenga nada que ver su talento, su preparación y su capacidad. En nuestras manos está acabar con los estereotipos y los prejuicios en el mercado laboral. Únete a las personas que trabajamos por la igualdad de trato y oportunidades en el empleo.